¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos aquí con ¿Cómo hacer una torcha subacuática en Minecraft P sin mods? ¿Vale? Vamos a empezar con esto así sencillo y rápido Nos vamos a un generador de elementos, que es este que tengo en mi mano y que pues lo tengo al frente mío ¡Abduskan! Y... nada, esperen Empezamos así, este lo subimos a 12 ¿Vale? El otro también a 12 Y el otro también a 12 ¿Vale? Ahí tenemos magnesio ¿Vale? O también lo pueden buscar pues... En el inventario, en la parte de donde está la camita Se dan aquí Y les ha de salir... aquí, magnesio ¿Vale? Tienen la antorcha, tienen el magnesio y se van en la mesa de crafteo ¿Vale? En la mesa de crafteo ponen el magnesio acá arriba y la antorcha debajo Y aquí lo tenemos, antorcha subacuática ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ahí lo tenemos ¿Vale? Ahora si nos vamos al agua Ahí la tenemos ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Esto es la hostia! Una antorcha bajo el agua la cual nos iluminará muy bien Para que se den de cuenta ¿Se dan cuenta que sí alumbra? ¿Vale? Y como se dan de cuenta, sí alumbra Si las quitamos, obviamente dejarán de alumbrar ¿Vale? Y si las ponemos, obviamente sí alumbra ¿Vale? Espero les haya gustado el video Y si es así, suscríbanse Y si no, también suscríbanse Y si les de puto, también suscríbanse En fin, suscríbanse ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? ¿Quieren más contenido de estos tipos así de experimentos en Minecraft? Déjenmelo en los comentarios Escribiendo ciencia loca Y así sé que quieren más videos así Porque hay muchos trucos Que se pueden hacer con el Education Editor Ah, también para saber cómo se activa el Education Edition en Minecraft Bedrock Te vas a las opciones del mundo Bueno, antes de que crees un mundo O a un mundo que ya tengas creado Y te saldrá una opción de Education Edition En la parte de abajo de trucos El Education Edition se encuentra en la parte de juego Cuando tú lo estás creando el mundo Bajas Te vas a donde dice activar trucos Y ahí le sale la opción de Education Edition A mí me sale desactivado porque pues ya lo tengo activado Y estoy dentro de un mundo ¿Vale? Eso sería todo Espero les haya gustado el video Y si es así, suscríbanse Ya saben qué comentar Si quieren más trucos de esto ¿Vale? Así que sin más Nos vemos Fue un video cortico Fue un video cortico Pero es que no sé qué más ponerle aquí Es que de verdad que es todo rarísimo A ver, en el próximo experimento ¿Qué quieren? ¿Antorchas de colores? ¿O quieren globos? ¿Cómo hacer un globo en Minecraft Bed? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo hacer antorchas de colores? Si quieren antorchas de colores Escriban multicolor Y si quieren globos Pongan en los comentarios Vuela, vuela ¿Vale? Así que sin más Nos vemos Bye Ya eres gay